Llega un amigo y le dice Jaimito, Jaimito Jaimito el cartero Le dice ¿El que me es el diablo? Y le responde No, yo no le tengo ni a la mala men Y le responde muchacho ¿Qué es eso? No sé Pero siempre que besan Dicen Y líbranos de la mala men Todo bueno Sí, ya